Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a Farándola Perú. Kathy Sainz sobre Isabel Acevedo. Que todos sepan que te hicieron cachuda, debes ser doloroso. Luego que trascendiera que Isabel Acevedo envió una carta notarial a Cristian Domínguez solicitándole que no se pronuncie sobre ella y que la indignice por maltrato psicológico, muchos se vienen especulando sobre el tema. En el programa Mujeres al Mando, las conductoras comentaron sobre lo sucedido y coincidieron que para Isabel Acevedo debe ser muy doloroso la forma como terminó su romance con el cantante. Kathy Sainz sostuvo que no podía ponerse en el lugar de la bailarina porque nunca le ha pasado y lanzó un controversial comentario al respecto. No me puedo poner en el lugar de la chabelita porque no sé de verdad que se siente y no solo que te saquen la vuelta, sino que te saquen la vuelta a nivel nacional. Que todos sepan que te hicieron cachuda, debe ser doloroso, horrible, dijo la también productora de televisión. Pero no todo quedó ahí, pues Kathy enfatizó que Isabel Acevedo sabía con quien se estaba metiendo, en referencia al historial amoroso de Domínguez. Pero sabes a dónde te metes, mientras que Yasmín Pinedo opinó que la bailarina debería devolverle de una vez los autos que Cristian Domínguez puso a su nombre porque ella sabe muy bien que no le pertenecen. Esta persona coloca tantas cosas a tu nombre que tú sabes que no son tuyas, no son tu esfuerzo, no son tu trabajo, no es tu dinero, no son tus propiedades. Ya cuando termina la relación es un poco jugar a la amenaza que si te doy o no te doy, escúchame no es tuyo, devuélvelo y punto, expuso Yasmín Pinedo. Bueno amigos nos vemos en un próximo video, bye bye.